Hola a todos, bienvenidos a Mucho Chisme, y pues tremendo escándalo se acaban de meter todos los involucrados con la tragedia del metro de la línea doce aquí en la Ciudad de México, y es que este domingo trece de junio veinte veintiuno, pues el New York Times, este periódico internacional que pues tiene tanto reconocimiento, tanta credibilidad, tanta veracidad, o sea, es una fuente confiable, ¿no? Acaba de filtrar varios documentos en un extenso reportaje que publicó este domingo sobre la tragedia del metro, documentos que estarían apuntalando como posibles responsables a dos de las figuras más poderosas del país, una política Marcelo Ebrard, que actualmente es el secretario de Relaciones Exteriores, y el otro sería el empresario Carlos Slim, uno de los empresarios más ricos del mundo, y de los personajes más ricos de aquí de México. Esto fue lo que encontró The New York Times en los documentos que se filtraron del gobierno federal hacia este diario, y es que hay dos empresas que están así, bueno, que están haciendo los peritajes sobre esta tragedia, una empresa noruega que contrató el gobierno de la capital para que fuera una auditoría externa, y la otra fue la Fiscalía General de la República, que también ayudó en los peritajes forenses para ver las causas de las fallas. Y todo lo que han recabado, pues esos documentos que ya se viene dislumbrando, se viene revelando qué fue la causa de la falla, que en este caso sería una falla estructural, o sea, de cuando se creó este puente volado, este tramo elevado, pues sería una falla directamente de origen, de construcción, y esas fallas estarían apuntándose a la persona responsable de esta empresa, que es Carlos Slim, a los ingenieros que ayudaron en esta empresa que construyeron, y el que autorizó todo eso como jefe de gobierno, que sería Marcelo Esbrard. A continuación, lo que descubrió, o lo que está revelando el New York Times. Después de mostrarle miles de fotografías del sitio del siniestro y compartir las pruebas con varios ingenieros expertos, llegaron a la misma conclusión. Los pernos metálicos que eran cruciales para la solidez del viaducto, del tramo elevado, y que servían como base de toda la estructura, parecen haber fallado debido a la soldadura deficiente. Falla grave que probablemente causó el choque. Esa es una de las principales explicaciones que manejan los funcionarios de la Ciudad de México. Ahorita actualmente las autoridades ya saben que esos pernos metálicos estaban mal soldados. Ellos ya saben de esta información. Esa, pues, según varias personas con conocimiento de las averiguaciones oficiales sobre el desastre, sería la principal razón del desastre. Explicación que resalta un patrón de oportunismo político y obras descuidadas durante la construcción del metro, señala el New York Times. Pero la evidencia del lugar del siniestro, agrega el diario, muestra que los fallos de la línea 12 del metro eran índole mucho más profunda que el mantenimiento. Eran fallas de origen, no de mantenimiento. Pero bajo las vías, la línea que transportaba más de un cuarto de millón de personas por toda la capital mexicana se sostenía con junturas como pernos. Al estar soldados en el acero y revestidos de concreto, creaban una estructura mucho más fuerte que ambos materiales de forma individual. O sea, esta es la forma correcta. Se tenían que crear estos traves de acero, estas uniones de acero, estas vigas de acero, y unirlas o soldarlas con pernos y, a su vez, revestirlas de concreto. Cosa que no estaban así. Así no estaban. Así deberían haber estado, pero no estaban. Toda la solidez del viaducto dependían de dichos pernos. Eran un conector vital para que se mantuviera intacto. Pero las fotografías de los escombros indican un fallo fundamental de construcción. Las soldaduras que sostenían todo eso eran demasiado débiles. Las imágenes muestran que los pernos se degollaron, separándose del resto del acero y creando lo que, según los ingenieros especialistas, era una estructura inestable, incapaz de soportar el tren. Varios ingenieros expertos estadounidenses de distintas universidades y escuelas de ingenieros en Estados Unidos afirman lo siguiente y concuerdan con esto. Los pernos se manipularon sin cuidado y con poca atención al detalle, comentaron los ingenieros que revisaron las fotografías. Un error evidente. Los trabajadores jamás retiraron los anillos de cerámica alrededor de los pernos que los sostienen durante la instalación. Por eso los pernos fueron degollados. No hicieron la labor que tenían, que tenían que estar unidas a esas vigas de acero. Tenían que estar bien soldadas y, a su vez, revestidas de concreto. Pueden observarse más de una decena de dichos anillos incrustados en las losas de concreto que colapsaron aquella noche. Además de eso, la instalación de los pernos era tan irregular que parecía más la improvisación de una cuadrilla que la adherencia estricta a un plan de construcción, termina señalando el New York Times. Otro dato importante que filtra que está publicando el New York Times es que dice el gobierno de la Ciudad de México presionó a los contratistas para que concluyeran el trabajo lo más pronto posible. Las empresas se arriesgaban a una multa de alrededor de 120 millones de dólares y no entregaban la obra bastante antes del fin del mandato de Marcelo Ebrard. Aquí, primera acusación a Marcelo Ebrard. Según Enríquez Orcasitas, director del proyecto, la construcción empezó incluso antes de que hubiera un proyecto ejecutivo completo. O sea, no había un plan completo y a Marcelo Ebrard no le importó esto. Él quería que la obra se terminara lo más pronto posible, se iniciara lo más pronto posible y se acabara en el mayor corto tiempo posible. Y a él no le importó que hubiera todo este plano as bull, bull o conforme a obra, como se dice, que es un plan que se va generando de manera habitual y permite contar con flexibilidad técnica y financiera durante su realización, la realización de la obra sin comprometer la integridad o seguridad del proyecto. O sea, un plan elaborado, bueno, o sea, realizar bien el proyecto como se debe. Pero a este señor no le importó, eso lo está señalando New York Times, que él quiso que la obra se fuera haciendo así sobre la marcha, sin realizarse, sin proyectarse, sin analizar los pros, los contras, las debilidades, las fortalezas de la estructura. O sea, ya saben, alá y se va, como aquí decimos en México. Otro dato importante que señala el periódico New York Times dice, Muchos de los ingenieros que trabajaron en la línea 12 del metro y hablaron con el Times dijeron que la mayoría de los proyectos de gran envergadura en los que habían trabajado tanto en México como en el extranjero empleaban proyectos ejecutivos desde el inicio, cosa que no se hizo en la línea 12. No se trabajó como proyecto ejecutivo, dijo Mario Alberto Ruiz, que colaboró como ingeniero para ICA en la construcción de la línea. ICA es una empresa que forma parte del grupo Carso, propiedad de Carlos Slim. Eso también fue causa de muchos fallos. Tuvimos que construir a la brevedad posible, comentó, sobre todo porque, como tú bien sabes, era un cambio de gobierno y querían que la obra se inaugurara antes que terminara el gobierno de Marcelo Ebrard. Y bueno, este es un resumen, lo más esencial del extenso reportaje que publicó el de New York Times este domingo 13 de junio 2021 y donde ya se nos explica pues esta gran duda que todos los mexicanos teníamos, ¿no? ¿Qué ocasionó la falla? Bueno, la falla fue que unos pernos no estuvieron bien colocados para unir unas vigas, unas vigas de acero que aparte iban recubiertas con concreto para que esa trave, ese tramo elevado estuviera pues sólido, estuviera bien conectado. Porque ya ven que van varios, son ballenas grandes, son tramos grandes, son traves grandes que van unidos, uno, uno, uno y así se forma ya el puente elevado. Y estos pernos que los hicieron mal hechos, que los hicieron sin una soldadura adecuada, fueron los que se botaron, bueno, se degollaron según las fotografías, lograron que esas vigas de acero se desprendieran y a su vez pues todo el concreto y se desplomó como hemos visto. Entonces, estas fallas son de origen, son estructurales, son porque esa obra se apresuró, como lo señala New York Times, se apresuraron las obras, no hubo un plan ejecutivo, lo que ellos llaman los ingenieros, un plan ejecutivo de obra, de proyectar bien esta obra, de planearla bien, de hacerla pues con calma, dejando que todas las piezas se monaran bien, dejando que los trabajadores especialistas en estos tramos, pues hicieran bien su labor, incluso vemos que algunos ingenieros dicen que esas soldaduras o el haber puesto esos pernos, era un, parecía un trabajo de quinta, de un albañil que no tiene conocimientos, por así decirlo, ellos dijeron de cuadrilla de quinta, o sea, no un trabajo especializado de altos ingenieros, lo cual hizo que esa trabe se desplomara, y revelando que la falla es de origen, que es estructural, que no es de mantenimiento, puesto que esto no se veía a simple vista en el mantenimiento preventivo que se hace todos los días en las diferentes líneas del metro, bueno, pues ya apuntala, ya señala a un posible responsable, que en este caso es el jefe de gobierno en turno, que fue Marcelo Ebrard, quien era el jefe de cabeza de gobierno, quien era quien estaba a cargo de todas las obras en ese momento, principalmente de esta obra, y también revela que la empresa de Carlos Slim está inmiscuida, ya que hizo un mal trabajo, como lo señala el reportaje, hay varios trabajadores, empleados de esta empresa, que dicen que se les apresuró, y que no hubo un plan integral para esta obra, y bueno, pues así está el bombazo de este fin de semana que publica el New York Times, ya involucra principalmente a Marcelo Ebrard, como principal responsable, porque él era el jefe de gobierno, y él firmó, él obligó a que esta obra se terminara lo más pronto posible, dejando, pues estas consecuencias, todos sabemos que una obra, una construcción no se puede adelantar, se tiene que dejar a su tiempo, que el concreto seque bien, que el concreto se amacice, que la obra vaya quedando poco a poco bien, no se puede apresurar este tipo de obras, y más, obras tan importantes de las cuales dependen vidas sumadas, y tantas vidas humanas como en el caso de la línea 12, que por ahí pasan a veces por día de 200 mil a 300 mil personas diarias, y bueno, pues ahora vamos a ver qué opina, o cuál es la opinión, qué dice Marcelo Ebrard, cómo se deslinda de esto, y también pues los responsables de la empresa, los ingenieros que supervisaron esa empresa, que pues a fin de cuentas tienen que rendir, tienen que rendir ante la autoridad su responsabilidad, porque una cosa es que el político les diga, apúrenle, apúrenle, rápido, échale ganas, pero tú como ingeniero, como jefe de obra, pues tienes una responsabilidad, no puedes entregar un trabajo mal hecho como el que lo hicieron, y que al final de cuentas costó vidas humanas, y hay cientos de heridos, cuídense, los quiero mucho, y le estaremos dando seguimiento a esta nota.